El Departamento de Estudios Generales del Alma Mater realizó el lanzamiento de la sexta edición de la revista Heterotopías. Este proyecto digital fortalece las competencias genéricas y comunicativas de los estudiantes de Uni Magdalena. Ese es el espacio donde los estudiantes pueden publicar, redactar y expresar el sentimiento y además de eso, generar el pensamiento crítico que los estudiantes de la Universidad del Magdalena, los egresados y nuestros profesores elaboran en el marco de las cátedras que dictamos en el Departamento de Estudios Generales. El lanzamiento realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro Las Artes y la Cultura de Santa Marta fue un espacio en el que los autores dieron rienda suelta a la imaginación y creación de artículos académicos, crónicas, ensayos, poemas y columnas de opinión. Decidí pues hacer una ilustración, jugar un poco con las mitades, mitad cuadros, mitad líneas, mitad calavera, mitad una cara bonita, entre comillas, los colores también y los blanco y negros, entonces pues esa fue más o menos la técnica que quise usar. Heterotopías es un proyecto semestral dentro del cual se hace una convocatoria institucional donde participa la comunidad estudiantil, egresados y docentes. Se reciben los diferentes trabajos realizados por ellos muchas veces en el aula de clases, también por parte de los docentes me hacen llegar esos trabajos que los estudiantes realizan. En esta nueva edición recibió alrededor de 70 producciones artísticas, posteriormente se hizo una preselección y resultaron publicados 37 trabajos. La revista la podemos encontrar en revistas de divulgación en la página de la Universidad del Magdalena, entonces todos los estudiantes egresados pueden acceder a este link de la institución y mirar la revista digital que ya se encuentra disponible para todos. Aún más incluyente e innovadora.